¡Suscríbete al canal! ¿Saben que aquí ya Crash cambió todo completamente? La verdad, sí me gusta este personaje, no es mi favorito, pero del 1 al 10 le doy un 7%. ¿Por qué? Por el nuevo diseño. Siento que lo hicieron más caricaturesco, ¿saben? Entonces siento que no deberían haber hecho eso, se hubieran mantenido con la esencia del Encentralogy. Si le querían cambiar, ok, cámbienle, pero no cambien todo el aspecto, cambien detalles, no cambien que a lo mejor sea un poquito más caricaturesco, no sea así detalles, no cambien todo el personaje, eso pasó en The Grat of Cortex, en The Grat of Cortex, Insanity, en Mind of the Mutant y of the Titans, que los últimos dos son una mierda, perdón por la palabra, pero así es. El diseño no estuvo tan mal, o sea, Toys for Bob siento que va a ser un buen trabajo, o sea, no me importa el diseño de Crash mientras el juego sea bueno. Obviamente si van a ser un juego malo y el diseño, pues bueno diría, ok, se rescata el diseño, pero si van a ser un diseño malo y un juego bueno, dices, ok, el diseño es malo, pero el juego es bastante bueno, entonces para mí sí me gusta Crash, no es mi favorito, pero no me disgusta, todavía lo veo como un Crash Bandicoot. Ok, vamos a pasar con Coco Bandicoot. Coco Bandicoot a mí lo personal no me gustó, pero tampoco me disgustó, la verdad, todavía se ve como una Coco, la verdad, entonces siento que estos diseños los están sacando del Mind of the Mutant y el of the Titans, sinceramente son muy similares, pero les digo, no me disgustó Coco, pero tampoco es mi Coco favorita, la verdad la Coco de la Encentralogy de CTR es mi favorita, es de los mejores diseños que he visto, pero esta no me gustó, no sé por qué, o sea, tiene algo que digo, sí me gusta y luego digo, no me gusta, pero no me disgusta, entonces la dejaré en un 50-50, no me gusta, no me disgusta, no tengo problema con esta Coco, siempre y cuando sepan manejar bien la historia, ya les digo, la historia tiene que ser excelente para que los personajes te puedas acostumbrar a ellos, entonces Coco es un 50-50 la verdad, no mucho que decir, solo que sí es un cambio, la verdad se ve un poquito más joven, más ruda, por así decirlo, de esa personalidad tierna que tenía, ahora sí se ve más ruda, entonces habrá que esperar. Ok, llegamos a Cortex, Cortex la verdad a mí no me gustó, siento que este diseño lo reciclaron del Mind Over Mutant y el Of The Titans, este diseño para lo particular no me gustó, se ve muy raro, no lo siento como un Cortex, ¿saben? Ese diseño la verdad sí, Toys for Bob Activision la regaron, está súper mal el diseño, es como el Dingo Dile del Crash Bandicoot Mobile, ahí se ve, parece un ALF y aquí Crash, este digo perdón, Cortex, parece el de Mind Over Mutant y el del Of The Titans, la verdad, a mí en lo personal no me gustó, no sé ustedes qué opinan, pero a mí no me gustó Cortex, no voy a especificar mucho sus cambios porque sinceramente, sus cambios más nutrios están en la cara, fíjense en la cara y es totalmente diferente, no es un Cortex que yo diría, el mejor Cortex que he visto, para mí el mejor Cortex que he visto es el de Twin Sanity, tanto diseños, tanto como historias se podría decir, pero de ahí en fuera no me gusta este nuevo Cortex, así que Toys for Bob, ojalá escuches a los fans y cambies el nuevo diseño de Cortex. Y bueno gente, por último, las máscaras, así es, no voy a hablar de Aquacu ni Uka Uka, porque aún no se ha filtrado su diseño, esa también me tiene muy intrigado, ojalá que no la caguen y no hagan un tipo Uka Uka de Grat of Cortex, y hoy, digo de Grat of Cortex, de Mind of the Mutant y of the Titans, ojalá que no hagan un diseño como esas máscaras, estaban del Nabu, y las nuevas máscaras, pues no les puedo decir nada de las máscaras porque no se ha visto mucho de ellas, apenas se ven imágenes y la verdad a mí me gustan las máscaras, me gusta el diseño que cada una tiene, se ve que cada una tiene una personalidad muy diferente, entonces nada más habrá que esperar la fecha de lanzamiento, que según esto, por lo que está filtrado es el 4 de octubre y la fecha del lanzamiento del trailer es el 22 de junio, habrá que esperar, si es así, pues ya veremos y daré mi opinión sobre las máscaras, pero por el momento solo diría que están bonitas, se ven padres, se ven, tienen un buen diseño, y ojalá tengan una buena personalidad, pero bueno gente, por el momento ha sido todo, yo me despido, esta es mi opinión sobre los nuevos aspectos de Crash, Bandicoot, Coco y Cortex, si les gustó, dejen su like, su suscripción, y nos vemos hasta el próximo video gente, yo me despido, bye.